Estimados colegas como estamos muy buenos días como siempre un gustazo nuevamente compartir con ustedes en esta oportunidad ya no estamos dentro de una clase sincrónica pero tenía la finalidad de grabar este vídeo para poder darles toda la retroalimentación de nuestro examen final si en primer lugar quiero felicitarlos por los excelentes resultados obtenidos no obstante es muy importante también identificar aquellas cosas que hicimos bien y aquellas cosas que quizá no hicimos también sí así que vamos a empezar un poco comentando aquellas preguntas en las cuales hubo una mayor cantidad de fallas alguna mayor cantidad de errores así que vamos a comenzar con el feedback amigos míos en primer lugar haciendo honor al nombre de nuestro curso gestión de la innovación es muy importante identificar cuál es el propósito de innovar es decir para qué innovamos porque mi competencia lo hace porque está de moda cuál es la finalidad tras todo ello y recuerden esa propuesta de mejora orientada a un proceso interno dentro de tu compañía que puede ser un proceso logístico contable financiero distribución de recursos humanos el que fuese tiene que generar valor a la organización y en el caso en el caso que sea un producto nuevo tiene que tener una característica esencial que sea comercialmente aceptable es decir nosotros no vamos a fabricar un producto o nosotros no vamos a ofrecer un servicio que solamente estará dirigido a una pequeña participación del mercado es verdad en algún momento cuando llevamos un curso de marketing nos dijeron de que debíamos de establecer nichos de mercado pero esos nichos amigos míos es muy importante que sean rentables que sean generadores de utilidad si no vamos a trabajar vamos a dedicar tiempo esfuerzo dinero recursos para que si no me va a dar una ganancia mucho cuidado con ello por otro lado cuando hablamos de innovación recordemos que tenemos dos tipos la innovación incremental o gradual o la innovación radical o disruptiva cuando nosotros hagamos referencia a una innovación incremental o una innovación gradual quiere decir de que ésta se va dando por pocos se va dando poquito a poquito de paso a paso se van haciendo cambios se van haciendo acoples se van haciendo a moldes al producto hasta que llega lo que tienes en la actualidad y claro está el producto que tienes en este momento todavía seguirá modificándose todavía seguirán agregándole nuevos atributos o nuevas características eso en función de que a las decisiones del mercado a las necesidades a las expectativas del mercado muy bien ahora cuando hablamos específicamente de la innovación radical o esa innovación disruptiva la cual genera así un cambio así de inmediato muy fuerte muy drástico donde recuerda la tecnología es el principal componente quiere decir de que el producto cambia en su totalidad en su estructura en su forma es probable que siga teniendo las mismas funciones pero cambia totalmente por ejemplo el caso del transporte la carreta los caballitos cierto y jalaban a las personas y hubo una innovación radical una innovación disruptiva porque se cambió la fuerza de estos animalitos por la fuerza del motor no en el caso por ejemplo de las cámaras fotográficas cuando está usabas un rollo no y se cambió por el formato digital se desarrolla la misma funcionalidad pero utilizando otra tecnología ahora vamos a revisar acá también a ver acá hay algunas algunas preguntas a ver dice así proceso vamos a ver proceso en el cual a partir de una idea invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado justo lo que estábamos hablando ahorita no eso lo conocemos como innovación a ver vamos a ver por acá cuando me dice crea un ambiente tenso y reprime el pensamiento y capacidad de otros ahí debemos de acordarnos del liderazgo no y este liderazgo que nos habla a lis weissman y teníamos dos escenarios el liderazgo multiplicador y el liderazgo minimizador en este caso estamos haciendo referencia al liderazgo minimizador y estamos hablando de un líder tirano ok a ver qué más tenemos por aquí líder que genera un espacio de trabajo que requiere lo mejor de otros ahí si estamos haciendo referencia a un líder multiplicador y a ese lo conocemos como liberador a ver qué más tenemos por acá en el ecosistema de la innovación el conocimiento del entorno hace referencia a el factor vigilancia estás buscando estás identificando todo aquello que nos rodea para poder tomar una decisión de igual manera cuando dentro de este ecosistema de la innovación trabajamos en la generación de ideas le estamos dando rienda suelta a nuestra creatividad mis estimados amigos creatividad dentro del proceso de implementación de la innovación este hay que recordar que se realiza en tres sencillos pasos el primero es entender el segundo es definir entonces si ya comprendiste las necesidades del mercado ya has establecido qué es lo que quieres tener qué es lo que quieres crear ahora viene la gran pregunta será esto lo que necesito esto es lo que va a funcionar y cómo se llama eso se llama validar o validación mis estimados colegas a ver en la implementación de la innovación el proceso de validación en qué consiste a ver consiste en evaluar primero y una vez que evalúas recién implementas vamos a ver qué más tenemos por acá en la implementación de la innovación el proceso de definir en qué consiste el proceso de definir primero en pensar es decir en idear y luego lo que vamos a hacer vamos a prototipar muchachos prototipar muy bien a ver bueno acá hay otra pregunta pero es lo mismo al revés no dice idear y prototipar es una actividad de la implementación de la innovación para bueno definir definir a ver vamos a ver observar y comprender es una actividad de la implementación de la innovación para entender no para comprar claro que no a ver vamos a ver esta fase tiene como objetivo crear una base de conocimiento sobre el cliente el entorno y la competencia llevando a cabo una serie de actividades de observación y comprensión eso se denomina entender mis estimados e ilustres colegas dentro del business model canvas qué es lo que vamos a hacer es en esta etapa en la que vamos a utilizar esta este cuadrante de nueve de nueve de nueve pasos vamos a definir amigos míos definir a ver en esta etapa se debe identificar un cliente potencial o con ello con un problema que no está bien resuelto por el mercado estamos validando validando mis estimados colegas a ver vamos a ver la siguiente es un método innovador mediante el uso de un lienzo basada en nueve módulos justo lo acabamos de comentar el business model canvas muy bien cantidad de módulos que incluye el canvas eso es facilito pues qué tal regalazo 9 9 son los módulos el primer módulo canvas a qué está orientado a la segmentación del mercado obviamente no a la a poder segmentar a los clientes en el caso del módulo 2 del canvas está orientado a la propuesta de valor el módulo 3 está orientado a los canales el módulo 4 está orientado a la relación con los clientes el módulo 5 está orientado a los clientes esa es la parte que más por ahí se han confundido el módulo 9 ya el módulo 9 a los costos pues ya a los costos a ver amigos míos la producción la resolución de problemas y las plataformas forman parte en el business model canvas de actividades clave actividades clave a ver muchachos dentro de este proceso de innovación el directivo que tiene la responsabilidad última sobre el proyecto quién es es él viene así como de jefe de patrón algo así patrocinador amigos míos patrocinador recordemos que la medición de la innovación en los procesos internos desarrolla la cadena de valor la gran cadena de valor de Michael Porter donde se involucran las actividades básicas o primarias o las actividades de apoyo en las actividades básicas o primarias tenemos la logística de entrada o inputs tenemos los procesos producción o manufactura también conocido como operaciones tenemos la logística de salida o outputs tenemos la gestión comercial o de marketing y finalmente tenemos el servicio post venta al cliente todas ellas son consideradas las actividades básicas o primarias las cuales trabajan de la mano con las actividades secundarias o de apoyo que tenemos en las actividades secundarias o de apoyo tenemos para en primer lugar la infraestructura ok tenemos los recursos humanos tenemos la tecnología y tenemos la gestión de compras y abastecimientos todos estos elementos se juntan se unen con una gran finalidad maximizar la utilidad de la empresa en la medida que optimicemos el uso de recursos en la medida que automaticemos los procesos vamos a realmente cumplir con los propósitos de la cadena de valor y por consecuencia ¿qué es lo que va a pasar con nuestra ganancia? pues va a ser mucho mayor a ver, ¿qué más tenemos por aquí? la medición de la innovación en los canales ¿desarrolla qué cosa? si son canales canales de distribución involucra entregar el producto a las manos del consumidor final y pasa por proveedor A proveedor B distribuidor A distribuidor B estamos hablando de la gestión de la cadena de suministros también conocida como supply chain management ¿ok? a ver la medición de los productos la medición de la innovación de los productos es más sencillo ¿por qué compramos un televisor un celular una computadora un par de zapatillas? más allá de las características o atributos que esta pueda tener se basan en la marca el branding a ver ¿qué más tenemos acá? la innovación disruptiva está centrada en la experiencia del consumidor no es no es la característica del producto porque la característica del producto es un resultado es la consecuencia de lo que tú acabas de diseñar y a partir de ello tras identificar alguna necesidad ofreces el producto así funciona uno de los principales retos a los que se enfrenta la la medición de la innovación es la calidad total ¿no? el total quality management porque a partir de eso ¿qué es lo que sucede? es un componente esencial esta calidad total tiene que primar sobre todo lo demás porque no recordemos no debemos sacrificar la calidad de nuestros productos una generación de negocio también se puede llamar valorización una generación de ideas se basa en la creatividad el conocimiento del entorno lo acabamos de mencionar hace un ratito se basa en la vigilancia entender necesidades consiste en observar qué es lo que pasa a nuestro alrededor las ideas amigos míos las ideas pueden enfrentar muchas barreras y eso en realidad es normal no existe un modelo de negocio perfecto es más si existiera un modelo de negocio perfecto ni siquiera tendríamos la necesidad de llevar nuestro curso de gestión de la innovación ¿verdad? entonces esto sucede como resultado de encontrarse en una zona de confort o también puede darse por un desconocimiento del mercado entonces para poder eliminar eso y garantizar el éxito comercial de nuestro producto o servicio ¿qué es lo que vamos a hacer? tenemos que evaluar los aspectos de índole económico sociocultural y de accesibilidad bien amigos míos dentro de lo que yo he podido revisar en las evaluaciones han salido bastante bien y eso realmente me llena de mucha alegría me siento muy orgulloso por ustedes y a seguir avanzando a seguir creciendo que se viene el siguiente ciclo se viene el siguiente el siguiente año y poco a poco vamos llegando a la meta muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención y wow el tiempo se nos fue volando de verdad estas semanas estos meses se nos fueron rapidísimos y que así siga pasando todo el ciclo y así siga pasando toda nuestra carrera para que así rapidito puedan alcanzar este gran reto que han asumido muchas gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad nos vemos chau Gracias.